Ayer las autoridades nacionales anunciaban las restricciones de ingresos a nuestro país a personas que hayan estado en el foco en donde aparece esta nueva cepa y hablamos del Reino Unido. Exactamente, y con respecto a esto y otros temas vamos a hablar con el ingeniero Douglas Cubillas, él es el director de aeropuertos de Gladinac. Ingeniero, gracias por su tiempo, ¿cómo está? Buen día. Buen día, buen día a la audiencia, todo bien, gracias. Bueno, con respecto a estas novedades y estas nuevas implementaciones, para explicar a la teleaudiencia qué es lo que va a estar permitido, cuáles son los vuelos que finalmente no lo estarán. Bueno, las prohibiciones son catalogadas como prohibiciones especiales transitorias. Es muy breve, si ustedes me permiten, le voy a dar una lectura a los cuatro puntos. En el primer punto dice que se prohibirá la entrada al Paraguay de viajeros que hayan visitado el Reino Unido en las últimas dos semanas. Punto dos, los nacionales o extranjeros residentes que hayan visitado el Reino Unido la última dos semanas del ingreso al Paraguay y cuyo ingreso excepcional está autorizado por el Ministerio de Salud Público y Bienestar Social y el CCI del CODENA, estarán obligados a guardar cuarentena de 10 días en los hoteles salud o albergues disponibles. Las medidas, punto tres, las medidas tendrán un carácter transitorio y se aplicará desde el 21 de diciembre del 2020 hasta el 4 de enero del 2021. Punto cuatro, las personas procedentes del Reino Unido que hayan ingresado al país durante los últimos siete días previstos en esta directriz, deberán realizar una cuarentena domiciliaria de siete días de la fecha. Director, ¿hay registro de esa especificación en el aeropuerto? O sea, personas que hayan volado desde el Reino Unido al Paraguay en los últimos siete días. Justamente ahora está desembarcando un avión, un vuelo de aire a Europa y puede ser que haya pasajeros provenientes de la zona y se van a tomar las medidas en base a este protocolo, ¿verdad? ¿Qué vuelo es? No tengo la información exacta de la cantidad de personas, pero puede ser que haya venido ya. Sabemos que la lista de pasajeros es muy confidencial, ya el Ministerio de Salud debe contar con eso y nos van a estar informando en breve. Yo tengo una reunión acá con el doctor Francisco López, que es el encargado de la parte de salud acá en el aeropuerto, y me va a estar informando cuál fue el procedimiento de este vuelo y cómo se estarían organizando los siguientes vuelos. No lo haríamos a lo que es lo anterior, ¿verdad? Esperarle a las personas con la gente del CODENA y del Ministerio de Salud Pública y hacer los protocolos según lo que marca, lo que dicta esto. Ok, ¿a partir de este vuelo entonces ya se aplica todo lo que nos venían mencionando, director? Inmediatamente, sí, a partir de este vuelo. Pero no existe todavía la discriminación de quiénes son los pasajeros provenientes de esa zona. No, no, claro, está bien claro, para cuando son extranjeros o nacionales, dicen. Y también cuáles son las medidas a tomar en base a lo que... O sea, ahí van a un aislamiento, sí o sí, en los dos casos. La consulta específica, don Douglas, es si es que no se puede determinar si todos los pasajeros son provenientes o si efectivamente es un vuelo que viene del Reino Unido. No, 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 este vuelo viene de España, ¿verdad? El vuelo viene de Madrid, pero siempre hay pasajeros que vienen del Reino Unido. Entonces, a esos pasajeros se les estarían aplicando este protocolo. Y por supuesto que volvemos a lo mismo, ¿verdad? La gente que estuvieron cerca, esa gente va seguramente, va a ser monitoreada por el Ministerio de Salud. Eso es seguro. Bueno, volvemos a una etapa que ya la habíamos vivido, director, en ese sentido. ¿La experiencia de semanas, meses atrás se aplica en estas circunstancias? Bueno, me imagino con algunas diferencias. Asimismo, la cantidad menor, por suerte, ¿verdad? De pasajeros que vienen del Reino Unido no son muy frecuentes. Pero se estarían tomando las medidas con ellos. Van a hacer las consultas antes de entrar ellos al país, a nivel de CODENA y del Ministerio de Salud, para que sean autorizados. Y una vez que llegan acá, vamos a tomar ese tratamiento especial de llevarlo en un vehículo. El CODENA se encarga de llevarlo a los albergues y lugares de aislamiento. Bueno, director, a propósito de los vuelos, temporada alta, hubo un repunte en el aeropuerto. ¿Cuál es la situación de embarque y desembarque? Bueno, desde el 21 de octubre hasta la fecha tuvimos 29.060 pasajeros. Verán, 15.862 en llegada y 13.198 en salida. Estamos repuntando lentamente, pero lo importante es la ocupación de las aeronaves que supera el 60%, ¿verdad? El 60, 70%, algunos casos 80, inclusive 90. Entonces, esto está empezando a mover el engranaje aeronáutico, ¿verdad? Yo creo que va a ir mejorando lentamente, pero va a ir mejorando. Con respecto justamente a eso, director, y reiterar a la teleaudiencia, hay mucha gente que está planeando en el primer tramo del 2021 realizar, mejor dicho, vuelos. ¿Cuáles son los requisitos, tanto para salir o para ingresar al país? Bueno, para ingresar al país sabemos que uno puede ingresar al Paraguay con el test de COVID-19 negativo 72 horas antes o en el caso de que sean paraguayos o nacionalizados paraguayos pueden realizarse acá en Paraguay 24 horas después de haber llegado, ¿verdad? Hay una declaración jurada obligatoria con campo, es muy fácil, es llenado con campo obligatorio, el cual tiene que ser llenado 24 horas antes de ingresar a Paraguay. Después ya no existe cuarentena, excepto en estos casos especiales como la gente viene del Reino Unido. Eso es con respecto a llegada, no hay mucho problema. Con respecto a salida, depende de cada país. Argentina está exigiendo COVID, está exigiendo Uruguay, está exigiendo aislamiento. Y depende de otros países que esa coordinación le van a hacer o su agente de viaje o directamente la compañía le van a estar informando de qué se requiere en cada país que van a ir. Director, ¿cuáles son los vuelos más frecuentes? Argentina todos los días. Argentina todos los días. Buenos Aires todos los días, sí. ¿Cuántos compatriotas regresaron a la Argentina en los vuelos? No tengo el detalle exacto, pero es avión lleno todos los días. Avión lleno. Eso, dentro de todo, como lo decimos, es positivo teniendo en cuenta tantos meses de haber parado las actividades por completo. Es positivo y tenemos que resaltar algo muy importante. Yo acabo de llegar también de un viaje del exterior y los protocolos de nuestro aeropuerto están muy bien establecidos. Uno de los pocos aeropuertos donde uno se baja y se inginizan las manos antes de hacer cualquier gestión. Y los controles son muy estrictos a nivel de temperaturas, a través del escáner y todo lo que es el flujo pasajero para la salida rápida. Director, con respecto a algo que también mucha gente dice o hace, si bien no es obligatorio la cuarentena a la vuelta, es como una recomendación suspender unos días las actividades, no movilizarse mucho, porque si bien uno ingresa al país con un test negativo, nosotros sabemos que el virus podría presentarse los síntomas o podrían presentarse variaciones en los próximos días. ¿Es como una recomendación que también se tiene? Sí, bueno, en realidad uno le pasa al Ministerio de Salud el test que se realizó o antes o acá al llegar y ellos van a hacer un monitoreo. Por supuesto que es importante que uno mismo informe si es que presenta algún síntoma, pero el protocolo dice que uno está liberado totalmente para hacer sus actividades normales. Pero siempre, por supuesto, dentro de la prudencia que uno necesita teniendo el distanciamiento sanitario y esas cosas. Director, ¿es imposible la no exigencia, incumplimiento por parte de una agencia del requisito de la exhibición del test negativo? ¿Es imposible que se les pase o podría pasar eventualmente? En el caso excepcional, si es que normalmente le exigen eso, pero ya ahora, como el protocolo lo dice, uno puede realizarse acá en el aeropuerto mismo, tenemos un laboratorio, ¿verdad? O sea, uno llega del vuelo, que fue en el caso que yo hice el día de ayer, yo llegué del vuelo y directamente me fui a hacerme el test y en una hora tenía el resultado. Eso tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, sí, tiene un costo. ¿De cuánto, director? Yo pagué con tarjeta y me salió 500 mil anil y 480 mil es en efectivo. Mi consulta, por ejemplo, y perdón que sea insistente con esto, o sea, vos sí o sí, o sea, un pasajero sí o sí tiene que exhibir el test negativo. Y si es que no lo trae, ¿tiene la posibilidad de hacerla en el aeropuerto? ¿Cómo? Sí, que si no tiene al embarcar, tiene que hacerse al llegar, eso es una exigencia. Ahora entiendo, entiendo, director. ¿Precio de los pasajes han variado, director? Si es que usted maneja esos datos. ¿Qué cosa? El precio de los boletos, ¿ha variado? Los precios no variaron mucho, se mantienen, digamos, y en algunos casos inclusive hay ofertas, ¿verdad? Pero no sufrió mucha variación. Director, le agradecemos muchísimo por su tiempo, hablamos ya de varios temas, lo más actual, reiteramos entonces, vuelos a Reino Unido están restringidos, los que regresan de alguna manera más que nada, ¿verdad? Ya están cumpliendo hoy un vuelo, hay un vuelo que, bueno, se va a estar haciendo de alguna manera en la investigación correspondiente y ya se cumple el protocolo emitido. Mucha fuerza y éxitos a todo el equipo que está trabajando intensamente desde que inició todo esto, director. Muchas gracias y muchas gracias a C9N por el apoyo permanente para hacer este tipo de aclaraciones. Muchas gracias. Gracias, Douglas Cubilla, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.